Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la clamidia. La clamidia es una bacteria que provoca infección. La infección por la bacteria clamidia, trachomatis, es una infección generalmente de transmisión sexual, es lo más frecuente. A veces no se sabe que uno tiene este tipo de infección. Infección por clamidia porque algunas personas no tienen signos o síntomas. El principal que nos orienta siempre, el síntoma, es dolor genital. Y puede haber secreción de la vagina o del pene. Hay un tipo de secreción que llamamos flujo. Bien, la clamidia trachomatis afecta principalmente a las mujeres jóvenes. Pero igual puede presentarse, ¿no? En varones o también en mujeres de edad. No es difícil de tratar. Claro, las plantas no lo resuelven bastante bien, pero... Si no se trata, si no se atiende, puede conducir a problemas de salud más graves. Entonces, veamos algunos síntomas, ¿no? Las infecciones por clamidia trachomatis en etapa temprana. Decíamos que a menudo causan pocos signos y síntomas, o bien ninguno. Cuando se producen signos y síntomas pueden ser leves. Entonces, bueno, a veces por eso mismo, el ser leves lo dejamos pasar, ¿no? No nos atendemos. Entonces veamos algunos síntomas para poder estar al pendiente, ¿no? Cuando se presenten, atendernos pronto. Hay micción dolorosa, o sea, hay dolor a morinar. Flujo vaginal en mujeres. Secreción del pene en hombres. Dolor durante las relaciones sexuales en mujeres. Sangrado entre periodos menstruales. O después del sexo, ¿no? Es en el caso de las mujeres. También, pues, hay dolor articular. O hay dolor testicular, ¿no? Vamos a ir platicando de esto. Ahora, también hay que tener cuidado, porque este tipo de bacteria, ya determinamos que es una bacteria, ¿no? La clamidia trachomatis también puede infectar el recto. Igual puede haber signos o síntomas o no, ¿no? Pero generalmente hay dolor. Hay secreción o hay sangrado rectal. Ahora, así mismo, ¿no? Esto hay que considerarlo. Podemos contraer infecciones oculares. Infecciones oculares por clamidia. Puede ser conjuntivitis. Inflamación de la conjuntiva del ojo. Esto es a través de tomar contacto con líquidos corporales infectados. Entonces, hay que tomar en consideración que también puede haber una infección en el área rectal. Entonces, pues, ya las mencionamos, ¿no? Se transmite más frecuente por tener relaciones sexuales. Ahora, también es posible que una mujer embarazada le transmita clamidia a su hijo durante el parto. Si se infecta el menor, puede provocarle neumonía. Puede ser severo, claro. O una infección ocular grave. Esto es en el recién nacido. Entonces, causa por infección, ¿no? Tomar contacto con el germen, ¿no? En este caso, igual, ¿no? A la hora del nacimiento, pues, también el hijo puede contraer la infección. Hay que ver cuáles son también los factores de riesgo. Bueno, pues, ser sexualmente activo antes de los 25 años es un factor. Tener múltiples parejas sexuales es otro factor. No usar protección o preservativo regularmente, también los pone en riesgo. O cuando hay antecedentes de infecciones por transmisión sexual que antes ya previamente se haya padecido, ¿no? Ahora, se puede complicar. Decíamos que si no se atiende a la persona, pues, puede complicarse. Puede estar, entonces, asociada a una enfermedad inflamatoria pélvica. La enfermedad inflamatoria pélvica es una infección del útero y las trompas de falopio. Eso ha provocado dolor en la pélvica. Hay fiebre también, claro. En caso de infecciones graves, pues, sí. Se puede complicar la situación de la persona. Porque la enfermedad inflamatoria pélvica puede dañar las trompas de falopio, los ovarios, el útero, incluido el cuello del útero. Puede provocar, entonces, que la persona sea estéril, ¿no? Infertilidad, infértil. En el varón puede tener infección cerca de los testículos, epididimitis. La infección, entonces, por clamidia puede inflamar el tubo en espiral ubicado al lado de cada testículo. Epididimitis. Claro, la infección le puede provocar fiebre. Dolor de escroto, hinchazón. También puede haber infección de la glándula prostática. No es muy común, pero, sin embargo, sí llega a suceder. La bacteria clamidia puede diseminarse a la glándula prostática. Y sabemos que la prostatitis puede provocar dolor durante o después de las relaciones sexuales. Provoca fiebre. Escalofríos. Medicción dolorosa y dolor. En la parte baja de la espalda, lo que llamamos espalda lumbar. Dolor intenso, fuerte, ¿eh? Bien hablábamos de las infecciones en los recién nacidos, ¿no? La infección por clamidia puede transmitirse al bebé a través del canal vaginal durante el parto. Puede provocar la neumonía o una infección grave en los ojos. Puede dar lugar a un embarazo ectópico. Bueno, esto ocurre cuando un óvulo fecundado se implanta y crece fuera del útero. Generalmente en una trompa de falopio. Se debe interrumpir el embarazo generalmente y esa es una complicación potencialmente muy severa, ¿eh? Como puede ser la explosión de la trompa. Entonces una infección por clamidia aumenta este riesgo. Habrá que tener siempre esta precaución, ¿no? Esta prevención de que no suceda que haya infección cuando la persona se embaraza. Hablábamos también de infertilidad. Las infecciones por clamidia, incluso las que no producen signos o síntomas, pueden causar cicatrices y obstrucción en las trompas de falopio, lo que provoca infertilidad. Infertilidad en las mujeres. También se puede padecer artritis reactiva. Las personas que tienen una infección por clamidia corren un mayor riesgo de desarrollar artritis reactiva, también conocida como síndrome de Reiter. Bueno, esta afección generalmente afecta las articulaciones, los ojos, la uretra. La uretra es el tubo que lleva la orina desde la vejiga hacia el exterior del cuerpo. Bien, pues, habrá que estar analizando qué tipo de signos y signos se van presentando para atajar el padecimiento, para resolverlo en etapas tempranas, ¿no? Bueno, es posible que pasen varias semanas desde el contagio hasta que se manifieste la infección. Mencionamos unas señales, ¿no? Porque es en hombres como en mujeres. Entonces, hagamos un repaso, hay dolor, hay ardor al orinar, hay ardor también o dolor durante el sexo, dolor en el bajo viento. También hablamos de flujo vaginal anormal. Este puede ser amarillento, ¿no? Puede tener un olor bastante fuerte, ¿no? Pestilente, sí, exacto. Puede haber sangrado entre periodos menstruales, puede haber pus o un fluido lechoso aguado del pene, ¿sí? Como si fuera, pues, realmente, ¿no? Un escurrimiento que llamamos catarro, ¿no? De los órganos genitales, en este caso del hombre. Hay mucha inflamación o sensibilidad en los testículos. También hay dolor, hay fluido sangrado alrededor del ano. Fueron que afecta también la infección en el área rectal. Ahora, si se infectan los ojos, es posible que estén rojos, ¿no? O sienta uno picazón o fluido o lagañas, ¿verdad? Esa mucosidad que aparece en los ojos. A veces también la clamidía afecta la boca o la garganta. Provoca dolor de garganta, aunque no es frecuente. Pues esa es realmente la situación, ¿no? Habrá que elaborar una fórmula que nos dé buen resultado y habrá que atender a ciertas medidas preventivas, ¿no? Por ejemplo, la forma más segura de prevenir la infección por clamidía, pues si alguien está infectado, pues que se, tiene que ser honesto, ¿no? Tiene que atenderse y si no, pues los dos, la pareja, pues tendrá que atenderse y abstenerse, pues, durante la etapa de atención de actividades sexuales. Y sí, utilizar preservativos. Siempre es muy importante, ¿no? Ahora sí que aunque haya confianza, ¿no? Entonces hay que utilizar los preservativos de forma adecuada durante cada encuentro sexual. Se reducen, ¿no? Tampoco podemos pensar que se eliminan al 100%, pero sí, reduce bastante la infección. Hay que limitar la cantidad de parejas sexuales, ¿no? Si se tiene múltiples parejas sexuales, se expone a un alto riesgo de contrarre clamidia. Pueden ser otras infecciones también, no solamente la clamidia. También hay que, en caso de las mujercitas, evitar las duchas vaginales con químicos. Sí, porque las duchas vaginales disminuyen la cantidad de bacterias beneficiosas, lo que llamamos flora vaginal. Esas bacterias beneficiosas que están presentes en la vagina, pues, si no lo están, pueden aumentar el riesgo de infección. Bueno, pues, eso es exactamente lo que tenemos que hacer, ¿no? Estar con más prevención y utilizar. Sí, las plantas van a ayudar bastante, ¿no? Porque tenemos plantas antibacterias, tenemos ubicado el germen, sabemos que es una bacteria, y bueno, ya vimos el tipo de síntomas y signos que se presentan, y que por lo tanto habrá que estar atentos a ellos y atenderlos en etapas muy tempranas, buscar resolver, ¿no? Es lo que hacemos, ¿no? Cuando utilizamos nuestras plantas, utilizamos un recurso que desde luego es muy bondadoso. Entonces, pues, lo que hacemos generalmente es tomar nuestras hierbas, ¿no? Nuestras plantas. Y aparte, pues, en el caso, por ejemplo, de los ojos, cuando hay infección por esta bacteria que se tuvo contacto con fluidos corporales de la persona infectada, o bien se llevaron las manos los ojos, ¿no? Sin estar limpias, sin estar lavadas, y pues allá pasó ya a los ojos la infección. Entonces, lo que tenemos que hacer es utilizar las plantas también para hacer enjuagues o lavados oculares. Se aparta un poco de té, ¿no? O se concentra, se hace un concentrado. Generalmente se tienen que comprar dos lava ojos y luego uno le pone a la letra I de izquierdo y D de derecho a cada uno de los lacitos en el fondo por lo de afuera con algún sticker, ¿no? Con una cosa que pegue. Y sí, tener cuidado de no cambiarlo, ¿no? Cuando se hagan los lavados oculares, cada uno, pues, cada lavo es para el ojo respectivo, para no hacer una combinación cruzada y si está en un lado, luego no está en los dos. Se puede evitar mejor, ¿no? Si no hay una contaminación cruzada o una reinfección constante, no acabamos. Bien, pues es el tipo de infección que estamos atendiendo el día de hoy, la clamidia trachomatis. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando acerca de las infecciones, ¿no? En este caso, pues, estamos utilizando plantas para atender las infecciones de manera abundadosa, ¿no? De manera oportuna. Dentro de las plantas que tenemos que elegir para este propósito son las plantas antibacteriales. O sea, que eliminan las bacterias, las desactivan, resuelven bastante bien, ¿no? La planta tiene que tomar contacto con el germen, ¿no? Por eso es que nosotros, pues, aunque sean del aparato urogenital, pues tenemos que utilizar las plantas tomadas, ¿no? También se pueden utilizar lavados vaginales, que es introducir el líquido en la vagina utilizando un irrigador para que se atienda la infección de manera directa, ¿no? Para esto hay que hervir la planta. Luego, pues, colarla con una coladera fina, con un trapo limpio. Y después con un irrigador se aplica. Y de preferencia, pues, se hace dos veces al día. Se aprovecha en la mañana cuando uno se baña y luego otra vez en la tarde se hace el trabajo de introducir el líquido, ¿no? para que beneficie. Las plantas tienen una ventaja, ¿no? Porque las plantas tienen elementos vegetales nutritivos. Aparte de que tienen esa cualidad, esa característica de eliminar las infecciones por gérmenes. Claro, cada planta, pues, tiene su característica muy especial. Las que son antisépticas, pues, eliminan todo tipo de gérmenes. Pueden ser bacterias, virus, levaduras o bien infecciones fúngicas, ¿no? Por hongos. Algunas son muy específicas. Algunas plantas, porque no eliminan todo tipo de gérmenes, sino algunos en especial, ¿no? Cuando ya lo tenemos ubicado, ya sabemos, utilizamos el que, efectivamente, la planta que, la acción terapéutica, pues, en este caso, como el que estamos mencionando, tiene propiedades antibacteriales. Y así somos certeros, ¿no? Claro, la ventaja que tienen las plantas es que al tomarlas, nos beneficiamos también, ¿no? Para que, pues, una vez que estamos tomando el cocimiento, pues, pasa todo el cuerpo en cuestión de segundos, ¿no? Porque es absorbido por los los cilios, ¿no? Por el tubo digestivo. Y va a todas partes, va a la sangre. Entonces, pues, esa es la ventaja que tienen las plantas. Cuando las hacemos en cocimiento, pues, llegan rápido a todas partes. Pero también utilizamos el recurso de hacer los lavados vaginales porque queremos restablecer la flora, la flora vaginal. Es una barrera defensiva, es un ejército gratuito, ¿no? Que defiende que no haya infecciones patógenas, ¿no? O sea, aquellas infecciones por gérmenes que provocan enfermedad. Entonces, pues, sí, es la ventaja de tener este tipo de flora benéfica. Claro, pues, utiliza también ciertos elementos nutritivos, los que está generando el cuerpo, pero también cuando hacemos un lavado vaginal, agregamos las enzimas que tienen las plantas. son probióticos, o sea, son a favor de las bacterias que están prestando ese servicio. Por eso es que se acostumbran muchas personas regularmente a hacer lavados vaginales, pero con plantas, no con químicos, es diferente, ¿no? El químico arrasa, elimina hasta las bacterias que son buenas. Los químicos no son selectivos y en este caso las plantas son muy selectivas, no solamente favorecen, ¿no? A la flora de las bacterias que son parte, ¿no?, de la vagina. Y bueno, pues eso las fortalece, entonces las plantas diríamos que son prebióticas y probióticas. Entonces, el beneficio, ¿no?, que nutren a la flora, la restablecen, la instalan de nuevo, si es que no está, si ya fue arrasada por algún antibiótico químico. Se puede restablecer y aparte, pues hacer la limpieza, el lavado, dejar las condiciones óptimas para que se restablezca o se instale debidamente la flora vaginal. Sobre todo que eliminamos, ¿no?, los germen de los enemigos. Y esta es una manera muy grata, ¿no?, porque a veces una planta la podemos utilizar incluso con varios propósitos y se aplica en varias vías. Estamos platicando de utilizarla para lavar los ojos. Y la fórmula es la misma. la aplicación es distinta, pero la fórmula es la misma. Porque si la infección está en los ojos, tenemos conjuntivitis, los ojos, los ojos muy enrojecidos, muy, muy sensibles, ¿no?, con dolor, con molestia, bueno, pues utilizamos entonces este tipo de tratamiento también ocular. Pues sí, ¿y qué plantas vamos a utilizar? Podemos utilizar la chuca, es buenísima, ¿no?, reúne las condiciones y reúne también las acciones terapéuticas que vamos a necesitar para el tratamiento completo. Chuca se llama la planta, es una planta que vegeta principalmente en el estado de Chihuahua, o sea, es endémica de nuestro país y está disponible. Bueno, que nos platique más Maximino acerca de esta planta, Maximino está con nosotros, adelante, te escuchamos. Hola Rodrigo, gracias por la invitación, hablemos de los interesantes beneficios que tiene la chuca para nuestra salud. Si bien esta planta medicinal va a ser de gran utilidad para que combatamos las úlceras gástricas, que recordemos, pues son un tipo de llagas porque son una lesión que está abierta, que se encuentra en la mucosa y que esta va a generar un ardor en el estómago acompañado de inapetencia porque cada que la persona come, pues, le va a generar incomodidad y molestias. Bastante repetitivas, pero si tratamos este tipo de úlceras gástricas con la chuca, que también son conocidas como úlceras pépticas, nos vamos a asegurar que eliminemos cualquier bacteria que esté evitando en el estómago porque tiene la propiedad de ser una planta con uso terapéutico antibacterial y si nosotros vamos a asegurarnos de que el revestimiento del tracto digestivo se deje de estar afectando para que nosotros podamos recuperarnos completamente de esta afección, otro uso popular que se le da a la chuca es que va a ser excelente para hervir problemas intestinales, incluso para la inflamación abdominal. Esto ocurre normalmente después de que hayamos ingerido alimentos de cualquier grupo alimenticio y que después nos afecta gravemente porque esto nos empieza a suceder con mayor regularidad ya que después en cada ocasión en la que nosotros comemos con normalidad presentamos una inflamación que nosotros consideramos extraña porque no encontramos una razón aparente o que lleve a explicar el por qué nos está sucediendo esto. Sencillamente es un mal funcionamiento del tracto digestivo desde los intestinos hasta el estómago pues podemos corregir este síntoma esta afección con facilidad con esta planta medicinal la chuca incluso nos va a ayudar contra la deglución de aire esto sencillamente es un fenómeno producido por la ingesta excesiva de aire en el tracto digestivo especialmente durante las comidas que tenemos durante el día y nos vemos más propensos a esta clase de fenómenos cuando consumimos bebidas gaseosas y azucaradas cuando comemos con demasiada velocidad porque recordemos este es un mal hábito alimenticio ya que no masticamos las veces necesarias los alimentos y nosotros mismos pues dificultamos una metabolización adecuada del organismo nos estamos poniendo el pie para que no absorbamos los suficientes nutrientes y las vitaminas que contienen los alimentos entonces hay que buscar corregirlo rápidamente incluso tomar esta planta antes de los alimentos va a favorecer una mejor digestión para que nosotros percibamos esa sensación de ligereza en el estómago la chuca va a ser excelente para eliminar la acidez estomacal porque va a combatir desde aquella sensación de ardor que se produce desde la garganta hasta el dolor que suele originarse en el estómago pero hay que recordar que si padecemos de acidez estomacal con bastante continuidad puede ser que tengamos una enfermedad de reflujo gastroesofágico en la cual los contenidos del estómago se devuelven hacia el esófago entonces esta afección va a irritar el tubo de deglución que tiene inicio desde la boca hasta el estómago y nos va a causar acidez gástrica náuseas incluso hay casos en donde ya existen complicaciones en la garganta o en los pulmones pues se presentan episodios de toros crónica o ronquera pero como ya mencionamos pues esta planta tiene fuertes propiedades antibacteriales que van a resultar excelentes para combatir afecciones en los riñones que llegan a comenzar desde la vejiga y se propagan hasta estos órganos y rápidamente pues nosotros podemos percibir que sufrimos de una infección renal o sencillamente un mal funcionamiento cuando sentimos dolor en el costado de la espalda náuseas y la micción empieza a ser más fuerte y frecuente genera dolor ya no es algo que sencillamente uno puede hacer con naturalidad porque empiezas a percibir esa misma sensación de incomodidad entonces con la chuca nosotros podemos corregir una infección en los riñones para que estos trabajen adecuadamente recordemos que estos son unos órganos que filtran las sustancias en el cuerpo son depurativos tienen una función importante entonces hay que nosotros procurar siempre mantenerlos en un estado óptimo adelante Rodrigo vamos al corte regresamos bien continuamos ya estamos aquí a su disposición listos para elaborar sus fórmulas ya estamos listos nos ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico cuando nos solicite la fórmula para que una vez que terminemos de elaborarla la mandemos con prontitud nuestra fórmula que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente nuestra página para que de ahí usted pueda reenviar a alguien a un conocido un familiar a un cercano se la manda a usted si es que no tiene o bien puede adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea para que le lleguen los ingredientes directamente a su hogar directamente a su casa no tiene costo el envío hay que aprovechar nuestra página para que la visite vamos anotando la dirección en la siguiente www.lavozdelangel de tu salud punto com punto mx www.lavozdelangel de tu salud punto com punto mx también puede comunicarse a través de twitter arroba la voz guión bajo del ángel o a través de facebook el ángel de tu salud México bien vamos a dar las direcciones de nuestros patrocinadores en Ixtapalapa la dirección tienda autorizada en calle enrique corona número 14 casi esquina con avenida ermita Ixtapalapa a pocos pasos y espaldas de la estación del metro estación Ixtapalapa la atención es de lunes a sábado el teléfono para informe vamos anotando 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 centro de asesoría volaria en Xochimilco en avenida Morelos número 128 local F barrio de San Pedro Xochimilco entre cerradas de Morelos y calle Cuauhtemoc queda dos cuadras de la estación del tren ligero de la estación Xochimilco a dos cuadras también del mercado principal entonces anotamos ahí en Xochimilco el teléfono es el siguiente 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 en la Ciudad de México Circunvalación en la Merced desde la dirección avenida Anillo de Circunvalación número 1016 interior 2 colonia Merced Valbuena cerca del metro estación Merced teléfono 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 es en la Merced bien esos son nuestros patrocinadores tenemos más por supuesto en Zumbango Estado de México Zumbango Estado de México en la Plaza Juárez número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Mini José María Morelos frente al Palacio Municipal junto a la Parroquia de la Purísima Concepción anotamos el número telefónico 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 en Zumbango en la Ciudad de México en el Centro Cultural Telmex Avenida Cuauhtémoc Avenida Cuauhtémoc número 19 locales 45 y 46 Colonia Roma en la Planta Baja frente al área de alimentos delegación Cuauhtémoc le doy el número telefónico para más informes 55 52 07 76 07 55 52 07 76 07 a un lado de la estación del metro Cuauhtémoc Centro Cultural Telmex en el paradero Zapata Ciudad de México también en el metro en la vida Universidad número 790 Sótano 1 local 13 paradero del metro Zapata Comunidad Santa Cruz Atoyac anotamos el número telefónico para más informes 55 56 04 repito 55 56 04 60 95 55 56 04 60 95 este extiende autorizada en el paradero del metro Zapata en la Universidad número 790 Sótano 1 local 13 paradero del metro Zapata Bien, ahora sí vamos a elaborar nuestra fórmula La planta endémica de nuestro país Chuca, ¿verdad? Crece principalmente en Chihuahua Bien, combate distintos gérmenes Entonces entre estos gérmenes está la infección por clamidia La clamidia, ¿no? Ahí vamos a decir sus signos y síntomas cuando se padece de la infección Dolor genital Flujo vaginal en mujeres Secreción del pene en hombres Dolor durante las relaciones sexuales en mujeres Sangrado entre periodos menstruales y después del sexo claro, en mujeres Dolor testicular en hombres Dolor secreción o sangrado rectal también Conjuntivitis Epidimitis Infección del útero y las trompas de falopio que provoca dolor en la pelvis y también fiebre Artritis reactiva Infertilidad Embarazo ectópico Infecciones en los recién nacidos Cuando sucede esto hay neumonía o una infección grave en los ojos Bien Bueno, hay que evitar todo esto utilizando los recursos no es tan complicado Sencillo Tantas tienen mucha bondad y mucha acción terapéutica ¿no? Acaban con los padecimientos con prontitud Vamos anotando la fórmula Utilizamos Estrellita Abedul Blanco Pimienta de Bejuco Tapiro Paraca Chuca Nuevamente Estrellita Abedul Blanco Pimienta de Bejuco Tapiro Paraca Chuca Mezclamos las plantas juntas por partes iguales Ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos del bor Se toma como agua de uso Si hay infección vaginal se aparta un poco y se hacen lavados vaginales Si hay infección ocular igual se aparta otro poco y se hacen lavados oculares con lavojos y hay la instrucción de cómo Entonces pues así se toma el cocimiento de plantas así se aplica así se utiliza Vamos a ver qué suplementos podemos agregar para fortalecer bien nuestra fórmula Utilizamos Arándano rojo Jurema Bechuco Fenilalanina Arfalinoleico con vitamina A Voy a mencionar otra vez Arándano rojo Jurema Bechuco Feinilalanina Alfa-Linolico con vitamina A Bueno de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una y se toman antes de cada alimento Suplemento para apoyar el tratamiento pero para coadyuvar o bien se puede tomar solo para fortalecer el sistema inmune en este caso también va a fortalecer pues el aparato reproductor masculino femenino y también el sistema renal utilizamos entonces el elixir de chancapiedra con rábano negro chancapiedra con rábano negro la clave 1815 no se lo olvide 1815 se toma un vasito dosificador en la mañana para levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse entonces dos veces al día se toma en un vasito dosificador que trae incluida la caja el empaque un vasito dosificador en la mañana para levantarse y otro más antes de acostarse dos veces al día diariamente bien vamos a corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría al volar y a las personas que nos llaman vía telefónica vamos a atenderlas iniciamos buenos días con quien hablo con la señora paula sánchez hernández si a tus órdenes en que te ayudo mire doctor este pues yo tengo un nieto que se llama Alex si le escucho tiene la edad de 25 años a los 7 años le despejaron migraña a los 20 años se empieza a consumir drogas y a los 23 años le dio taquicardia si hace un mes y medio le internaron le diagnosticaron psicosis su problema es que no duerme dice cosas que no debe cosas cosas pero tiene sentido y tiene mucha depresión la pasa llora cada rato su actitud es como un niño chiquito si que más y este pues si ese es su gran problema de que le digo que no duerme pues si no duerme al no dormir su mamá también se la pasa en vela porque tiene miedo de que se llegue a salir de la casa y eso si comprendo bien que más sí les digo pues a él lo internaron allá en el hospital de psicología en el hospital de Bernardino entonces él está ahorita tomando dos tipos de pastillas una pastilla se llama gadapentina de 300 miligramos y se toma una pastilla en la mañana y una en la tarde y la otra pastilla se llama risperidona de 20 miligramos esa se toma una en la mañana y dos en la tarde bueno yo tomo un tratamiento que no se opone con eso o sea que no se debe de tomar una pastilla no importa no se opone entonces vamos anotando qué tipo de tratamiento le vamos a dar para que esté tomando sus plantas entonces utilizamos tequi capú también la de california también flor de ocote raíz de china utilizamos también hoja santa vamos a utilizar en la formulación levadura de cerveza entonces esta noven cápsula va a agrander para hacer la mezcla entonces ya tenemos también levadura de cerveza y hojas de olivo ya tengo el tratamiento completo es vamos a irlo mencionando quí capú también la de california flor de ocote agregamos raíz de china hoja santa levadura de cerveza olivo las hojas bien mezclamos la fórmula por partes iguales todo junto ya no es mezclado todo el tratamiento tomamos una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor esto se lo tenemos que dar como agua de uso cada vez que tenga sed eso significa agua de uso debe de tomar este tratamiento a la hora que sea y con esto se va a relajar se va a tranquilizar bueno entonces vamos a utilizar suplementos para complementar complementar bien la fórmula utilizamos lo siguiente utilizamos lecitina de soya carqueja con vitamina B12 y pasa con vitamina B2 y utilizamos luteína o así lecitina de soya carqueja con vitamina B12 y pasa con vitamina B2 luteína estas cápsulas una de cada una tres veces al día una de cada una tres veces al día y con esto tenemos un buen tratamiento para que se fortalezca y ya no tenga pues ese descontrol ¿verdad? en su entendimiento en su juicio me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? muy buenos días buenos días buenos días buenos días doctor servidor Raúl Aguilar bueno adelante le escucho ¿en qué le puedo ayudar? sí como no tenía yo algunos síntomas que me llevaron a hacer algunos exámenes de laboratorio en los cuales me encuentran que tengo bueno hice un perfil diabético y me encuentro que tenía la glucosa en 236 y los triglicéridos en 179 en idea en nitrógeno y seratina no he encontrado ningún problema está dentro de los parámetros los síntomas que he tenido han sido que en una en una ocasión que también fue la simia un mareo un poco fuerte y además son las palabras después fueron mareos pero ya son muy esporádicos y muy leves y muy pasajeros también en las piernas una sensación de del sistema nervioso como trémulo como contingencia al calambre sin que se concreta como tal y estoy observando que en el ojo derecho la visión se hace muy levemente pañosa pero que no obliga a enfocar el objetivo con mayor manera esos son los síntomas que he tenido ¿qué edad tiene? ¿verdad? ¿qué edad tiene? apenas 75 años ¿cuánto pesa? eso actualmente 73.5 sí está bien ¿qué más quiere agregar? y el medio de unos 65 metros entonces sí correcto la metformina pero yo la tomo no le tengo mucha confianza a la medicina alopata digo lo sé que es necesario pero considero mejor llamarle a usted pues para tener una receta naturista ¿no? sí con gusto la elaboro en base a sus síntomas y signos le hago una fórmula también para mantener controlada la diabetes tiene que estarse monitoreando mientras está tomando el té se va monitoreando bien entonces vamos a elaborar la fórmula lleva lo siguiente lleva tequiligua boldina utilizamos palo azul pimienta de jamaica fresno bejuco de mar entonces voy a mencionar otra vez tequiligua boldina palo azul pimienta de jamaica fresno bejuco de mar mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor bien ahora hay que tomarla antes de cada alimento antes de cada alimento es como se debe de tomar bueno ahora vamos a elaborar formulación con con este cápsulas ¿no? para tener un tratamiento ya muy completo bien entonces utilizamos lo siguiente utilizamos castigueja sabal cineraria y lama roja con vitamina B1 menciono otra vez castilleja sabal cineraria y lama roja con vitamina B1 bien de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderlo ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía maximino rodriguez muchas gracias por tu participación gracias rodrigo me despido con una frase de gandhi nosotros tenemos que ser el cambio que queremos ver en el mundo hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación de tu salud